Este... ¿Cómo se llama aquí? Clínica de la Rodilla. Clínica de la Rodilla, ¿cómo están? Bienvenidos, cracks, porteros. Un aplauso a ustedes, ¿qué están? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nadie se ha ido todavía, qué chingón, güey. Y Jorge, todavía sigue ahí. Y Carmen. Un aplauso, por favor, a Carmen. Que justo la trajimos el día de hoy porque el premio para el portero que se gane este reto, un beso con Carmen y los guantes ya también hay de... De consolación, ¿no? Claro. Vienen con Carmen los guantes. Ahora sí le van a echar ganas. Ahora sí le van a echar ganas. Ahí les va la dinámica, cracks. Van a tirar, ustedes deciden si son mejores lanzando con la mano, dándole con el pie de aire. Vamos a hacerlo así, que cada quien tenga dos turnos. Uno a huevo con la mano y otro a huevo con el pie. ¿Como si fuera de meta o no? Como tú quieras, ajá. Lo puede hacer desde abajo, puede ser de aire, como tú quieras, pero es uno con pie y uno con mano a fuerza, ¿va? ¿Todo claro? Va, siguiente, siguiente. ¿Inaquil? Nueve. Participante número nueve. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. ¿Para ya una? Ya. ¿No te mando? ¡No! 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 ¡Me mamo! ¡No! ¡No tienes cerca, güey! ¡Mucha galleta! ¡No! ¡No me caras! 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 ¡No! 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 ¡Ahí está, papá! ¡Por fin! ¡Bendito sea el señor! ¡Cállate! ¡Mira! 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 ¡Ya fuiste! ¡No! ¡Yo vi que le rozó! ¡Se trae pomada! ¡Venga! ¡Ya fuiste! ¡Gracias! ¡Y por aquí! ¡Ayú! ¡Pero! ¡Perro! ¡Cogiro! ¡Ayú! ¡Y va el travesaño! ¡Y va por los dos, eh! ¡Pierro, atención! Ahí lo tiré y vos ¡No mame ello! ¡El tuyo! ¡Aaah! ¡Achu! ¡Sómago! ¡Oh! ¡No le dio! ¡Va con mano! ¡Va con mano! ¡Todas puedes empatar! ¡No, wey! ¡Ahí está! ¡No! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Muerta súbita! ¡Gustavo y Pavel! ¡Ya todos le dan, eh! ¡Ahí está! ¡Lo va a llevar Dragone y se acaba todo, eh! ¡Dragone! ¡Dragone! Señoras y señores, tenemos ganador. Un aplauso al Buenes de Acevedo, por favor, Dragone. Por fin, por fin. Después de cuatro videos. En el cuarto día de llamados, lo logró. Por favor, Dragone, acá acércetela. Dejamos tus redes. ¿Cuáles son tus redes? Este es DJSkyWooker97. En Instagram y en Facebook igual. ¡Huevo, eh! Oye, y falta el beso de Carmen, ¿no? ¡Ah, sí es cierto! Falta el beso de Carmen. ¿Ven? ¡Carmen! ¡Venga! ¡No lo grabé, no lo grabé! ¡Crack! ¡Se repite! ¡Ah, no lo grabó! ¡El dragone, el dragone! ¡Buena! ¡Dale un aplauso a ustedes! ¡Gracias por venir!